Vamos a ver el top 10, los 10 mejores momentos de la semana, a ver qué sorpresas José Manuel tenemos hoy en este regreso de Tresa La Caída. Pues este es el momento número 10. Y mira la patada de tinieblas sobre el trolley. ¿Qué pasó, tinieblas? No. ¿Le gustaría que le hicieran lo mismo a Luise? Hace un rato estaba platicando con él acá atrás y pues me interesó mucho cuando dijo del campeonato que tiene. ¡Guau! El perico contra el mije. Se le aventó en planchita ahí el perico al mije, el Arena México. Octagón se aventó entre segunda y tercera, ahí en el hexadilatra, en triple manía 20. La caída tremenda, ¿eh? Y el impacto sobre la parca. Momento número 7, este que se dio de Goyacom. Y qué caída la que tuvo sobre el resto de los gladiadores que quedaban abajo. Y buen movimiento de Goyacom, lástima por las que estaban abajo del ring. ¡Guau! ¡Morder Clown! ¡Guau! Poniendo un pie en el tubo y lanzándosele que ya a Toscano, a Tejano, a Psycho y a Monster Clown en la triple manía también, por supuesto. Y sus compañeros se pudieron guardar ahí ante ese lance. Ahora, momento número 5, estas patadas. Y así recibe el dragón rojo junior a Místico. Y el nuevo Místico. Bienvenido a la nueva era. Fue recibido a la nueva era en la Arena México, momento número 4. ¡Guau! Y perdió Joe Lier, el excampeón de DTU, Crisín. Sí, lamentablemente, pues ahorita está en una mala racha, pero esperemos que muy pronto se recupere y de eso me voy a encargar yo. Estas tijeras de Místico por encima de la tercera, sobre euforia, aprovechando el impulso que le daba el último guerrero. Y muy buen movimiento. Vamos al momento número 2, impresionante, de verdad. Terrijal, qué riesgo por pararse en el tubo, con el riesgo de resbalarse y así, tomó el impulso para lanzarse mortal hacia atrás. Y el momento número 1 de la semana, la caída de Chesman desde lo alto de la jaula, cortesía del vampiro. Y regresó una, una vez más. Lo bueno es que está bien Chesman. A ver, el extra. No fue de grandes consecuencias extra. Quedó solo. Qué bonito. El doble ya de... Oye, cruceta y de a caballo. No sé cómo mueve las manitas, el bonito ya se había rendido. Ya, bueno, bueno, bueno. Pero yo creo que esto es lo último que hace el último guerrero, el dragón rojo en equipo. Sí, después de haber perdido el campeonato de parejas, pues ahí lo que sucedió en estos 10 momentos de la semana. Eita.